En medio de la crisis sanitaria en que se encuentra el país a causa del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública destituyó a la doctora Fara Peña de la Dirección General de Epidemiología, posición que ocupaba formalmente desde agosto del año pasado. Y en su lugar fue colocado el viceministro de Salud Colectiva, Adrián Puello. Aunque el Ministerio de Salud no ha dado a conocer formalmente el cambio ni las razones, las informaciones obtenidas al respecto indican que la destitución de Peña como directora de la Dirección General de Epidemiología, donde se lleva el registro diario de los casos del COVID-19 y otras enfermedades de notificación obligatoria, se materializó hace dos días. El doctor Puello está siendo acompañado de la doctora Belkis Marcelino, directora del programa de tuberculosis, quien desempeña la función de coordinadora de análisis de situación de salud. Aunque la doctora Peña fue removida de la dirección del organismo, se mantiene, sin embargo, realizando sus funciones como técnica epidemióloga de ese servicio, al cual pertenece desde el año 2013. Es decir, esta funcionaria fue destituida de esa importante dirección, pero continúa, que bueno, porque es una técnica, continúa en el Ministerio de Salud Pública. Habría que ver por qué fue destituida de esas funciones esta doctora. Habría que ver si no estaba cumpliendo con su trabajo, es una probabilidad. La otra es que pudiera haber estado dando los datos oficiales como son, y quizás no debió hacerlo así, porque a veces hasta hacerlo lo muy correcto es difícil. O sea, son dos. Y posiblemente por inocervancia de algo, algún proceso, o a alguien se le antojó que la removieran y pusieran a otro algún chisme. Que eso no, nadie se escapa en ninguna institución, sea pública o privada. La idea es que fue destituida esta funcionaria de este importante departamento en medio de una crisis como esta del coronavirus. Pero habría que ver, sin embargo, de que no se expliquen por qué fue removida de su puesto. Sería interesante saberlo. Nos merecemos saber eso.